Bueno, Explora definitivamente tiene que sorprender todos los días. Explora tiene que innovar, tiene que crear. Desde la misma concepción de Explora, esto tiene que ser un espacio para que las competencias creativas, innovadoras, emprendedoras de los niños, de los jóvenes, de los adultos de la ciudad, pues despierten y se hagan realidad. Explora, como lo hemos dicho en la Junta, es un espacio para crear todos los días, para innovar, para realmente investigar. Y lo más especial es que con esta sala de hoy, pues se demuestra eso, que Explora tiene claro ese objetivo. Y lo más importante, además para el sector educativo de la ciudad, es que queremos que Explora nos dé líneas, nos dé aportes para la estructura de los currículos, para la estructura académica de las ciencias naturales en los colegios de la ciudad. Y también para que las universidades reflexionen de cómo hacer cada vez más masiva los temas de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Así que Explora va a seguir creciendo, por eso la alcaldía le ha apostado todo, absolutamente todo, recursos, tiempo, capital humano, para que Explora siga creciendo, para que nos siga sorprendiendo y por eso el nuevo paso de Explora va a ser definitivamente su planetario y alrededor de eso todo lo que va a surgir para que esas dos millones de visitantes que ya tiene Explora, yo creo que entre lo que queda de este año y el próximo, pues se va a multiplicar casi que por tres, precisamente por ello, porque queremos que este sea el gran centro de atracción del mundo académico, científico y de la recreación científica, si se puede hablar así.